Lo primero que vas a necesitar son estas plantillas, las cuales vamos a recortar. Una vez que tengamos todo recortado, vamos a doblar todas las pestañas y las líneas que necesiten ser dobladas. ¡Suscríbete al canal! Luego, vamos a juntar las piezas número con número, por ejemplo, el 100 con el 100 y así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fíjate que cada pieza tiene un número grande y en medio. Primero busque el 1 que va con la pieza que dice 2 y 3 y así sucesivamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Por último, le agregamos los últimos detalles. Y así es como te debe quedar. ¡Suscríbete al canal!